María 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 es tu nombre una canción, María Dios tu nombre pronunció, María El ángel a María saludó y al oír su voz María se asustó No temas, oh María, Él me dijo, te traigo buenas nuevas del Señor María tú eres bella más que el sol, María Dios que en ti se enamoró María, María es tu nombre una canción, María Dios tu nombre pronunció María, María tú estás llena del Señor, refleja su belleza y perfección Y quiere en ti tomar naturaleza, en ti realizar su encarnación María, María tú eres bella más que el sol, María Dios que en ti se enamoró María, María es tu nombre una canción, María Dios tu nombre pronunció María, María Dios le unió al creador, y en ella se hizo hombre salvador El ángel la dejó y desde aquel día, a coro canta así la creación María tú eres bella más que el sol, María Dios de ti se enamoró María, María es tu nombre una canción María Dios tu nombre produjo María, María tú eres bella más que el sol, María Dios de ti se enamoró María, María es tu nombre una canción María Dios tu nombre produjo María, María María, María, María María, María, María Gracias por ver el video.